Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este tu canal Gol México. En esta ocasión hablaremos de los periodistas argentinos que han comenzado a expresar su admiración hacia los gobiernos de México, especialmente destacando el mandato de Andrés Manuel López Obrador y la reciente gestión de Claudia Sheinbaum. En contraste, muchos critican la falta de acción en Argentina y el ascenso de la inflación, que parece no detenerse. Además, la figura de Javier Milei ha generado polémica, ya que según algunos medios argentinos, sus propuestas no han logrado enfrentar los problemas económicos que afectan a la población argentina. López Obrador ha logrado capturar la atención de medios internacionales debido a su enfoque en la austeridad y el combate a la corrupción. Periodistas argentinos resaltan cómo su política de redistribución de recursos y la reducción de la pobreza son acciones efectivas que muchos ven como necesaria en la Argentina. En Argentina, la situación económica empeora con una inflación calopante, mientras que México ha experimentado un crecimiento económico estable y una reducción en los niveles de pobreza, aspectos que López Obrador ha promovido como resultados de sus políticas sociales. Los periodistas argentinos ven en Claudia Sheinbaum una líder innovadora y comprometida con la continuidad de proyectos de López Obrador, pero también con ideas frescas para México. A continuación, escuchemos lo que dice la prensa argentina. López Obrador es más radical de alguna manera en su agenda que el propio bando, que por su propio regorio. Vos coincidís con eso. Sí, por eso yo te dije no fue una autopista. López Obrador perdió apoyo por izquierdas. En mi mesa, digamos que yo invitaba gente de todos lados y todo eso, pero se han matado entre mexicanos o entre Argemex también, unos a favor y otros en contra, siendo todos regresistas, izquierdas, cosas por elegido. Porque es cierto, López Obrador produjo grandes transformaciones y por eso la derecha nunca lo quiso. Sobre todo les hizo pagar. Entonces que a la derecha le molesta mucho mucho. ¿Pagar qué? Más impuestos. Más impuestos. Sacó excepciones impositivas. Sí. Había un perdón todos los años. En realidad no aumentó impuestos, sino que sacó excepciones. Una vergüenza, sí. Pero no tocó el sistema impositivo, que era uno de los compromisos que él había asumido. Yo no voy a modificar el sistema impositivo. Le quitó excepciones a los ricos. Le quitó excepciones. Que es un modo de modificar el sistema impositivo. Exactamente. Quería detenerme en un punto, aprovechando tú, sos uno de los hombres que más sabe del mundo laboral. Y en México, en particular, se produjo, hoy, el salario mínimo creció, según pude leer las estadísticas, 120 puntos en términos reales durante el sexenio. 120 puntos en términos reales en el sexenio de Amber. Las asignaciones, serían las asignaciones universales, alrededor de los 30 y pico, un poco mejor, y el salario general creció muchísimo. El otro día, en la asunción, Claudia dijo, hoy el salario mínimo representa 1.6 canastas básicas. 1.6 canastas básicas, lo cual representaría a la Argentina como un salario mínimo de un palo y medio casi, un palo 300. Quiero que cuando termine mi mandato, dice Claudia, el salario mínimo represente 2.6 canastas básicas. O sea, avanzar sobre, y con todo lo que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, lo que significa el aumento del salario mínimo sobre el resto de la economía. Ahí hay mucho para decir, y a ver si te lo puedo decir rápido. Primero, eso nace de algo que permitió López Obrador, pero cuando todavía no era presidente. El aumento del salario mínimo en realidad surge como una cláusula de la renovación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque Trump, a la sazón presidente de Estados Unidos, quería que subiera el salario en México, para que no se le vinieran a Estados Unidos y que se quedaran en México. O sea, hay, esta idea de aumentar el salario mismo nace ahí. El quantum no empieza a decidir López Obrador, pero no solamente lo decide López Obrador, sino que, esta es otra parte que también creo que para nosotros deberíamos tomar nota. Él establece, la vez se corta, él establece poco tiempo antes de irse, algo que llamó mi legado. La figura de Milley, aunque popular, ha sido criticada por su aparente falta de propuestas efectivas para frenar la inflación y reactivar la economía. Algunos periodistas lo describen como alguien que representa más promesas que ellos. Mientras Milley aboga por una liberación total de la economía, los analistas argentinos temen que su plan pueda profundizar los problemas financieros en lugar de resolverlos. Muchos consideran que el contraste con la gestión de López Obrador y Sheinbaum pone en evidencia la falta de propuestas concretas en el contexto argentino. Hizo una ceremonia, a la que solamente estuvo presente su mujer, anunciando que iba a dejar su legado por escrito. Y lo pone arriba de la mesa. Son 20 puntos de reformas constitucionales. Las reformas constitucionales en México son más fáciles que las nuestras. ¿Por mierda? Claro, requieren mayorías especiales, no convocar a una constituyente. Pero son reformas constitucionales. Se incluyen en la constitución. Señera constitución, por otra parte, ¿no? 1917, antes que la soviética. Bueno, ¿el legado? Uno de los puntos del legado es el salario mínimo deberá aumentar siempre por encima de la inflación. Por supuesto que quien recoge ese legado, fíjate qué interesante llamar legado. Yo tengo un libro sobre mi gestión. Lo llamé el legado de trabajo, mirando para atrás. Entonces, él dice, el legado es lo que falta. Interesante. Me pareció impecable. Impecable. 20 puntos y se lo dejó arriba de la mesa. Por supuesto que Claudio lo agarró y pues yo lo voy a hacer realidad. Vos lo que acabas de contar... Forma parte de... Es una demostración. Ella de los 20 puntos, 10, ya lo mencionó en su discurso de Asunción. Ya los incluyó como parte de su gestión. Todos son interesantes y van de los temas más variados que vos te puedas imaginar. Pero es muy... Pero es muy... Era una de las cosas que te quería comentar. ¿Sabés por qué te lo quería comentar? Porque al ponerlo arriba de la mesa, se acaba la historia de... Te llamo, no te llamo, 19 llamados, este... ¿Qué cosa? Te mando una carta... ¿De Cristina con Alberto? Vos lo estás diciendo. ¿Perdad? 19 llamados, este... ¿Qué cosa? Te mando una carta... ¿De Cristina con Alberto? Vos lo estás diciendo. ¿Perdad? Pero no, no, no... Porque inclusive, por ejemplo, el propio Ebrard le paraba el carro. Ebrard le inició un juicio a las empresas armamentistas, las fabricantes de armas, por negligencia. A las empresas norteamericanas. Un juicio muy raro, digamos, ¿no? Porque es un Estado que le hace un juicio a empresas privadas de otro país, acusándolas de que no tenían la debida, el debido cuidado en el seguimiento y en la trazabilidad del destino de las armas. Porque decían, no puede ser que los narcos tengan armas más poderosas que el ejército mexicano. ¿Qué se la venden ustedes? Y se la venden ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es una empresa norteamericana? Sí. Te propongo un pequeño... Vamos a hablar un poquito más de la actualidad argentina, a verlos. Dale. Pero te propongo, para cerrar el capítulo México, me gustaría que lo podamos profundizar después de tu viaje a México en las próximas semanas. ¿Cuáles serían las 4T argentinas? ¿1816? Sí, 1810. ¿1810 o 1816? 1810. 1810, 25 de mayo, pondrías la generación del 80... La generación del 80, Benito Juárez. ...el aspecto liberal, Benito Juárez. ¿Pondrías a Irigoyen, lo pones como la revolución? No. 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 Lo que pasa es que Irigoyen sube cuando aparece el voto... Sí, no. Me parece fuerte eso. No. Haría una cosa ahí con Irigoyen, peronismo. O sea, la tercera T sería Irigoyen, peronismo, más o menos. ¿Y la Argentina tuvo una cuarta T? Este... ¿O queda por la T? Yo creo que... Mirá, si la cuarta T, el de López Obrador, es lo que él hizo y nada más, yo creo que nosotros hicimos, este... Nosotros podríamos ser la cuarta T. Nosotros, vos, Néstor, Cristina. Sí, sí, ellos. O sea, sí, ellos. O sea, sí, ellos. Nosotros, bueno. Ellos. Este, pero... No fueron esos, no fueron muchos. Sí. Pero... Sí. Ahora, sí, Claudia, profundiza... Ahí, la cuarta T de ellos es más grandota. Sí. Porque son... Van a ser 12 años también. Y si hay más profundidad, bueno, va a haber más profundidad que la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos una serie de cosas. Bueno, pensemos que a nosotros, en más o menos seis meses, nos voltearon muchas de las cosas que habíamos construido en 12 años, ¿no? Para los periodistas argentinos, México se ha convertido en un referente de estabilidad económica y social en América Latina. La gestión de López Obrador y el futuro prometedor con Claudia Sheinbaum contrastan con la incertidumbre y falta de dirección en Argentina. A menos que haya un cambio real, el país sudamericano podría seguir enfrentando una inflación creciente y una insatisfacción social generalizada. Bueno, mis amigos, dinos qué opinas de esta situación y déjanos en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.